¡A discre! ¡Tun! Puesta en escena Bolívar Chávez por parte de la Dirección General de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Educación interpretada por los niños Yoshaidan Prato y Fabián Niño en ocasión de la Semana de los Natalicios de los Grandes Libertadores de la Patria. Estamos convocados hoy mujer venezolana, hombre venezolano, soldada, soldado valiente de la patria a rendir homenaje al hombre más grande que ha parido esta tierra, un hombre que dio su vida por un proyecto político, social y económico. Están convocados hoy para enaltecer la gesta heroica de este hombre que abrió los senderos de una patria libre y soberana, Simón Bolívar. Cada uno de nosotros ha escuchado el llamado de la patria para salir en su defensa. Aquí estamos, tú, el más grande padre de la gesta emancipadora, Simón Bolívar, junto a este humilde servidor. Y todos ustedes quienes nos hemos comprometido a defender su ideario y continúan las gestas libertarias. Habrá quien se oponga, pero unidos venceremos. Unidad, lucha, batalla y victoria están convocados aquí hoy para estar en su natalicio cuando 234 años al padre de la patria, Simón Bolívar. Realmente, Hugo Chávez, quedé satisfecho porque tomaste de mí todo ese aprendizaje libertario. Fuiste un guerrero insaciable. Allí estás, en cada uno de los hombres y mujeres de nuestro pueblo que sienten a su patria. En el cuartel de la montaña, donde tu nombre titila como las estrellas del universo. Trabajando por la patria grande que siempre soñamos. Si es verdad, nací hace 234 años, pero gracias a ustedes, mi legado sigue en pie de lucha. Acompáñame, comandante, que el combate por la soberanía de la patria apenas comienza. El padre de la patria atacado y vilipendiado por la oligarquía de la época y hoy actualmente continúa siendo atacado por la oligarquía de Venezuela.